Este es el penthouse de 3 recámaras, tiene el mismo layout del showroom, la única diferencia es que aquí tiene las escaleras para ir al estudio de allá arriba que está increíble. Bueno, vamos bastante avanzados con la cocina, aquí arriba va la cubierta de granito a leather, por acá tienes también el mueble para decoración que también es con madera parota, como todo esto, aquí todavía le falta la celosía para el aire acondicionado y la madera catalogue que hace un contraste increíble con este piso de pasta artesanal de las estrellas. Las vistas, todo esto es un camioncito de área verde que está bastante robusto, lo cual tus vistas son increíbles y es una barrera de sonida a cualquier construcción que se esté haciendo por allá. De este lado es donde está el clóset y todo lo de la lavadora y por aquí está el baño que bueno, todo va a estar también cubierto así de mármol, bueno de chucún y el lavabo que es de piedra. Aquí es la segunda recámara, aquí es la segunda recámara, aquí es la segunda recámara, es la recámara secundaria y también con estos acabados de madera. Tenemos unas vistas espectaculares porque justo de aquí allá son 30 metros de pura área verde que no se va todo. Entonces por este lado estoy haciendo un shortcut para entrar a la recámara principal. Que también los muros de chucú, aquí va el aire acondicionado, las vistas que están increíbles. Es bien importante mostrarles el sonido de afuera porque están haciendo ahí una construcción o cortando pasta o lo que sea. Y esta cancelería genera que cuando lo cierres no se escuche nada más. Es bien importante decir que la cancelería es de muy buena calidad, es gruesa, lo cual te permite que ya no se escuche nada en la parte exterior. Si es que tienen una fiesta al lado, si tienen mucho ruido. Por ejemplo, las puertas de los baños también son corredizas, que hacen que se vea una línea mucho más elegante. Closet. Y bueno, todos tienen estos detallitos que por aquí el plafón no toca el muro, lo cual hace que se vea un diseño más padre por la iluminación que pueden tener. Aquí estoy subiendo las escaleras del penthouse para entrar a un estudio. Bueno, yo diría la master bedroom o la recámara loco, que tiene un espacio increíble como para hacer una salita aquí, poner un escritorio o poner un como home theater, una tela aquí gigante. Y integrarlo con todo este espacio de terraza. Está muy padre que el piso represente a las estrellas, porque aquí como tienes mucha área verde alrededor, pues la contaminación de luz prácticamente no la tienes. Y entonces las estrellas de aquí se ven increíbles. Vean las vistas que tienen, todo verde, es como si estuviéramos en un safari. Esto es madera kumaru. Y tienes esta alberca de esta piedra de Bali, que es muy famosa, que hace que el agua se vea muy bonita. Sukabumi se llama la piedra. Y entonces, bueno, pues las vistas de este lado. Algo bien interesante es el baño. Que tienes por este lado una entrada de luz de un... O sea, se ve increíble porque es una entrada de luz natural. Aquí va el lavabo doble. Tienes aquí la regadera cubierta en mármol. Y aquí va el WC. De este lado tenemos una regadera al aire libre. Ahorita está tapado, pero está increíble que es para ver las estrellas. Se los voy a mostrar de este lado. Es esta regadera al aire libre. Para poder ver el cielo, las estrellas, las nubes, los pajaritos y esta entrada de luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!